Esmar presenta Braavos contra Cholos La oportunidad de ver a los refuerzos de la apertura 2017 En los minutos iniciales, Carrijo dejó ir la primera En la confusión, Toledo ordena al equipo Fuentes no ve funcionar a Braavos Y claro, la afición, siempre apoyando Alejandro Macha García impuso sus condiciones en la defensa Prieto y Telles no encuentran comunicación El Macha García se perfila como el cobrador de los tiros libres Prieto da una muestra de sus movimientos con balón Y sus habilidades para rematar En las gradas, los aficionados hacen sus observaciones Y en la cancha, Fuentes da indicaciones para que el equipo funcione El fútbol, así es En las gradas, el amor Mientras el portero visitante Pide la tarjeta En la intimidad de la barrera Carrijo dirige el tráfico El Macha García Mete centro que te echa a Carrijo Chacho Cobet Da instrucciones a sus Xolos Para el segundo tiempo La afición esperaba una reacción de Braavos Telles busca conectar con Carrijo En 60 minutos Fuentes no podía hacer funcionar a Braavos Cobet solo observa Gordillo dispara con potencia Y Carrijo Con el instinto goleador Remata Para el Braavos 1 Xolos 4 Rayo como siempre Fue peligroso por la banda derecha Y consigue el penal Carrijo Se encargaría de cobrar Por momentos Braavos parecía buscar el tercero Pero al pasar el tiempo Jugadores como Gordillo Perdieron la cabeza Y se ganaron la tarjeta El marcador final Braavos 2 Xolos 4 Invita a varias reflexiones De cara al partido inaugural Smart presenta Smart presenta Smart presenta Smart presenta Smart presenta Smart presenta